Mi Córdoba querida en niditos de campanas, te canto desde el alma con todo el corazón. Tu dulce serenata, sueños de tus barriadas, pesaron la guitarra de carco en tu cantor. El viejo matadero con agua del suquillo, en sus paredes frías por siempre aprisionó. Aquellos falsecitos de don Cristino Tapia, y por tus empedrados, de versos al bombarón. Lunitas de San Vicente, ¿dónde te fuiste a ocultar? Lunita serenatera, vuelve de nuevo a brillar. Llevaste la serenata, perfumada de Malbón. Siguiendo un viejo mateo, por calles a ruta en garzón. La noche se adormece entre hojas de parrales, flores primaverales se abrazan a un balcón. La brisa va juntando suspiros de ilusiones, y ariete de pasiones brotó de un corazón. La sombra de la noche testigo confidente, y viejo San Vicente mil besos ocultó. En piego de una nube que junta a las estrellas, cual blanca mensajera al cielo se marchó. Lunitas de San Vicente, ¿dónde te fuiste a ocultar? Lunitas serenatera, vuelve de nuevo a brillar. Llevasteis la serenata, perfumada de Malbón. Siguiendo un viejo mateo, por calles a ruta en garzón. En Córdoba las mujeres les llamaron la atención, el vino, los alfajores y el agua del interior. Yo conocí un curita, más pícaro que ninguno, solito el mes de febrero les sacaba treinta y uno. Buena como bailo, arón, la chiboya. A donde quiera que vayas, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen en Córdoba. Tranquilo, no más tranquilo, la cosa no está muy clara, todos ya no, ni se gritan y ninguno sabe nada. ¿Qué pasa? Pobrecitas las pinadas, decían del velatorio, si no la velan de espalda, fracasan con el velorio. Yo soy a la cordobesa, sencillo para mi verso, y no tengo la cabeza pa' hacer juego con el cuervo. No canta y nada, hermano, me hago boya, ¿no? Yo soy de Villa Amarilla, así decía un moro yo, a menela parecía que trae un chico a cococho. A donde quiera que vayas, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen en Córdoba. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Gracias, barucra. ¡Gracias! 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 su cadera que lo hacía sin testar, movía, movía, un pasito más de desarmar, movía, movía, y la migra no podía parar. Música La negra Isabel sabía que se movía muy bien, por eso cuando lo hacía no se quería enloquecer, con los hijitos del barrio no tenía tantos pies, ni que hablar de los solteros que se querían meter, movía, movía, un pasito más de desarmar, movía, 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 y la migra no podía parar. Música Tengo un rango en la tierra, donde reina el amor, Y una linda serranita, que alegra mi corazón, Sonríe, mi compañera, dueña de mi querer, para ti, mi serranita. Música 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 Soy un rango en la tierra, estoy contento porque te quiero. Música Canto un rango en la tierra, estoy contento porque te quiero. Música 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 Sueña con dos quince abriles, muñetita rubia, tu color azul, como una vizina y bajo de la clínica, Perfumando el aire, perfumando el aire, perfumando el aire, cuando miro la barranca, la quinta santana, mi calle chocó, Siento mi guitarra, una serenata, mi acuerdo de Córdoba, que me dio la luz, Siento mi guitarra, una serenata, mi acuerdo de Córdoba, que me dio la luz, Siento mi guitarra, mi fertilizer, como una serenata, mi cerveza, me dio la luz, Siento mi guitarra, otra serenata, milere, te avecعة, la luz de un balcón, llena de chalites, con misericordia, de crema y se apaga el olor de un balcón. Mi brazo se llamaba aquí el loro parrandero, y en cualquier momento se ponía y iba a bailar, y al loro moderno le gustaba el río río, leyendo a qué ritmo se ponía a zararear. Coa, 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 cantaba contento, coa, 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 con gracia sin par. Coa, 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 encrespaba su espluma, coa, 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 se ponía a saltar. Coa, 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 co Todos lo querían a Pedrito el parrandero Era él muy bueno, no le gustaba insultar Con sus bostejitas se trepaba el gallinero Y a las gallinitas las hacía cacarear Coa, 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 se armaba la gorda Coa, 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 pero ¿dónde está? Coa, 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 junto a los pollitos Coa, 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 ¿qué quieren jugar? Coa, 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 coa Manolo tenía un orquista Que es esta, que es esta Manolo tenía un orquista Que es esta, que está acá Y cuando quiere no toca, no toca, no toca Y cuando le da la loca, que enero vuelve a tocar Manolo tenía un orquista Que es esta, que es esta Manolo tenía un orquista Que es esta, que está acá Hay uno que toca el piano Chiquito y flaquito Y toca parece un cinto Manolo tenía un orquista Que es esta, que es esta Manolo tenía un orquista Que es esta, que está acá El que toca el trabajo Negrito, negrito Tiene conmigo un soquito Manolo tenía un orquista Que es esta, que es esta Manolo tenía un orquista Que es esta, que está acá Aquella acordeón que toca No toca, no toca Se le traban los deditos Aquella es el violinita Que es esta, que es esta Le pisa la cola a un gato Manolo tenía un orquista Que es esta, que es esta Manolo tenía un orquista Que es esta, que está acá Al otro cantor que había Lo echamos, lo echamos Y como soy peor que el otro Y como soy peor que el otro También te vamos a echar Manolo tenía un orquista Que es esta, que es esta Manolo tenía un orquista Que es esta, que está acá Y cuando quiere no toca No toca, no toca Y cuando le da la loca Quienero le toca Que es esta, que está acá Que es esta, que es esta, que es esta ¡Gol! 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 Este domingo Estoy contento Juega Belgrano Y está completo Este domingo Todos hincharemos Con el cuadrito Que tanto queremos Con la sirena Y los platillos Que los piratas Contemos Ajustarse los cinturones Y entrega el cuadrito celeste Mi hija Belgrano Eso sí que sí Este domingo Después de los fideos Fui a la cancha A ver lo que más quiero ¡Gol! ¡Gol! Estoy contento Que yo a Belgrano Que está completo Este domingo Todos hincharemos Por el cuadrito Que tanto queremos Con la sirena Y los platillos Los piratas Contemos Ataudan, ataudan No dejen de abrir Los boletes de Belgrano Que va a bajar Los boletes de Belgrano Que ya van a venir Cuando Isabel Va a dar al monte Diciendo a la ponte Que gran confusión Ah, más que antigarzón Ah, que extraña emoción Trajo y regaci en la pasa Pa' que en dos y rosa Por el pezca pan ¡Gol! 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 Isabella, Isabella Isabella Non mi cuore L'ingienua monella Dimi a Marta No voglio cuorla Si andar tu con il temor Non es cierto un peccato L'amor Isabella Isabella Puede estar Pero siempre Si te la Tironza Que la lloven Tú cuando vas No retornas Si uno La se habla Si oirán Que tú A juzgarte Los cinturones Monitos Un monito Una jirafa Se enamoraron Los dos Que bebidos Se enfrentaron En esta linda reunión Monos, zorros, ardillitas Presidente Era el león Cuando la abredita Chica Venga con el cabaleón Consideramos Que si se une Un casamiento Tendrá que hacer Iremos todos No faltaremos Artículo 9 C. 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 Consideramos que si se unen, quizás también el sol tendrá que hacer Iremos todos, no faltaremos, artículo 9, surpí, artículo 6 Conejo en la batería y pocos amó en trombón Y al sapo cojaba el bajo y el osito el ambordión Sonó más linda la orquesta pero todo terminó Cuando se chupó el zorrino y empezó a bailar Consideramos que si se unen, quizás también todos tendrán que hacer Iremos todos, no faltaremos, artículo 9, surpí, artículo 6 Atención monito, ajustaste los cinturones que ya deseamos El grillo canta cuando busca amores La lluvia cae al morir las flores Que hermoso río cuando el agua es pura Pero esto el hombre nunca lo pensó Y sabe por qué el mundo es así Por qué es un rededor, tira el amor Entonces por qué, dime no mamá Tenía un morenito y no lo tengo ya Corredo aquí, todo lo habrá Y la fortuna lo debes confiar Corredo aquí, todo lo habrá Con la lluvia cae al morir las flores Que hermoso río cuando la lluvia es pura Que hermoso río cuando la lluvia es pura Quel cuore que no spegne una candela Tenía un morenito y no lo tengo ya Corredo aquí, todo lo habrá Y la fortuna lo debes confiar Corredo aquí, de la verdad Con la lluvia cae al morir las flores Que dirige mal Intanto que esperaba en la vida Aquel amor que tanto yo quería Y siento que un dolor tan profundo Y ya el amor no gira entorno al mundo Si sabes por qué, el niño es así Porque es un reivindor Si hay el amor, entonces por qué Dime no mamá Tenía un morenito y no lo tengo ya Corredo aquí, todo lo habrá Y la fortuna lo debes confiar Corredo aquí, de la verdad Con la lluvia cae al morir las flores Que dirige mal Corredo aquí, todo lo habrá Y la fortuna lo debes confiar Corredo aquí, de la verdad Con la lluvia cae al morir las flores Que dirige mal Ay, sin ti la casa morirá Como yo, que triste, triste estoy Sabrás que mi amor morirá por tu desvío Al borrar sin razón el beso que yo te di Recordar y soñar la noche que te besé Por amor, por besar, por bailar, por besar, por besar, por besar, por besar, por besar, por besar y a los dos me enamoró Sonido de la noche que te beso que yo te beso que yo te da Tú sabrás que mi amor morirá por tus desvíos Al borrar sin razón el beso que yo te di Recordar y soñar esa noche que vivimos Por amor, por besar, por bailar y a los dos enamoró La casita y tu amor hoy es una realidad Son las cosas que he soñado al quererte de verdad La casita es un primor entre flores del jardín Tú la reina más amada que me hará sentir feliz La casita, vida mía, te está esperando Y el santino te vea feliz cantando Llegará la primavera con su fulgor Y serás sola dueña, amor, amor Llegará la primavera con su fulgor La casita y tu amor hoy es una realidad Son las cosas que he soñado al quererte de verdad La casita es un primor entre flores del jardín Tú la reina más amada que me hará sentir feliz La casita, vida mía, te está esperando Pienso en ti noche y día feliz cantando Llegará la primavera con su fulgor Y serás sola dueña, amor, amor La casita, vida mía, te está esperando Llegará la primavera con su fulgor Y serás sola dueña, amor, amor, amor